Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Shara Gurria de Morales. Soy estudiante en la carrera de Ingeniería Mecatrónica del décimo ciclo y llevo un año y medio haciendo mis prácticas en Schneider Electric. Hace dos años me encontraba en la búsqueda de empleo, con lo cual me acerqué a las oficinas de empleabilidad para potenciar mi CV. Y ahí me comentaron sobre UTEB Networking, un espacio en el cual realiza diferentes actividades para conectar con empresas top del mercado y la cual yo pude conectar con Schneider Electric, en la cual realizo mis prácticas pre-profesionales. Los estudiantes UTEB nos destacamos en el mundo laboral, no solo por nuestros conocimientos técnicos, sino también por nuestras habilidades blandas que nos ayudan a reinventar el mundo a través de la innovación.